Hola gente, Nicaragua llega a otro 19 de julio con más penas que a gloria. O quizás no deberíamos decir Nicaragua. Quien llega a otro 19 con más penas que a gloria es el FSLN. Nicaragua sigue recordando la hazaña de haber salido de una dictadura larga y sangrienta como la de la familia Somoza, que explotó y masacró al pueblo por 40 años. La dictadura que fue capaz de bombardear a civiles con tal de mantenerse en el poder. El triunfo del 19 de julio pertenece a toda Nicaragua. Sin el apoyo y la unidad de todos los sectores de la sociedad, ese día jamás habría llegado. Y aquel julio, espontáneamente, autoconvocadamente, la gente se volcó a la plaza a celebrar su merecido triunfo. Viendo el futuro con los ojos todavía empapados en lágrimas por los que soñaron y no pudieron verlo ese día. Tristemente, como con tantas otras cosas, esa fiesta se la robó el FSLN. Poco a poco desplazaron de la historia a todos los demás y se vendieron como los únicos salvadores de la patria. La alegría a los nicas les duró más bien poco. Prontamente, las manos que desde el poder abrazaban, comenzaron a sacar las uñas. Aprovechando un contexto donde los nicas terminamos siendo los peones en el ajedrez de la guerra fría. Juego en el que se perdió una década. Y más grave, la vida de decenas de miles de hermanos y hermanas nicaragüenses. Hoy día, luego de un respiro democrático que ahora podemos apreciar como corto, estamos de nuevo bajo la bota de otra dictadura familiar, la de los Ortega Murillo, que todavía tiene el cinismo de celebrar esta fecha como fiesta personal, ignorando que se han convertido en una versión peor, si alcanza, de aquello que ellos dicen haber exterminado. La gente que espontáneamente llenaba la plaza en aquellos tiempos ya ni se arrima, y los pocos que sí lo hacen van amenazados por el plomo de los que en algún momento se vendieron como alternativa de paz. Pero si con algo podemos quedarnos los nicas de un día como este, es con el recordatorio que no importa cuán invencible luzca una dictadura, unidos siempre podremos derrocarla. Eso que nos llena de esperanza pone a temblar de miedo a los que desde las tarimas celebran una victoria que nunca fue suya para disimular su inevitable derrota. Cerramos hoy insistiendo en pedir justicia por Jorge Rugama, ciudadano norteño asesinado por la dictadura del FSLN un día como hoy, pero hace tres años, por gritarles en su cara, ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... Chao. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Chau!